Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Por supuesto! ¡Qué maravilla estar con ustedes! ¡Gracias! 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 y en la guerra miren más cuidadito con el toro cuidadito ante el juez señoras y señores miren más a las calzadas hay que hallar ahora si se prendió en la guerra miren más vamos a ver vamos a ver vamos a ver